¡Hey chicos! ¿Cómo van? Bienvenidos a Orientador Móvil y OrientadorMóvil.com como pueden observar tenemos un nuevo gadget que quiero compartir con ustedes ya que va a ser una herramienta muy útil para mejorar la producción de nuestros vídeos así que si quieres conocerlo no te desconectes porque comenzamos Bien, antes de comenzar como siempre el apoyo de todos ustedes es fundamental simplemente suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y déjanos un enorme like Hoy quiero compartir esta herramienta que hemos adquirido, la verdad nadie nos lo ha enviado ni nos han sponsorizado esto, lo adquirí con el fin de poder mejorar nuestro contenido ¿A qué me refiero con mejorar? Porque calidad de vídeo tenemos, calidad de audio también pero yo en lo personal tengo un problema y es que no retengo mucha información o hay cosas muy puntuales y específicas que la verdad se me dificulta recordarlas en el momento en que estoy por ejemplo grabando, ustedes bien saben tenemos una sección de noticias llamada Extra News, hay mucha información que es muy puntual, muy específica que en lo personal se me dificulta retener y por eso yo siempre tengo una ayuda y es este iPad Mini, ¿por qué ayuda? Porque yo siempre hago un guión, generalmente escribo toda la información con el fin de resumirlo lo más pequeño posible e ir al punto Yo en lo personal ¿qué hago? Hago el guión, bien sea en Word o en Google Docs lo paso a la tablet y simplemente lo que hago es abrir el archivo aquí en la tablet lo tengo con pantalla para que no se me vaya a apagar y lo que hago es ponerlo encima de la cámara he recibido muchos comentarios en las noticias precisamente de que me dicen que yo nunca miro la cámara es por eso mismo, porque yo siempre tengo ese apoyo, lo que hago es colocarlo encima de la cámara entonces pues yo no voy a mirar a lente sino voy a mirar acá el guión que tengo como tal para poder pues llevarles a ustedes la información de una manera mucho más sencilla y rápida y puntual entonces esto lo que va a permitir es precisamente eso, seguir leyendo el guión que he hecho o que he trabajado pero la gran ventaja es que voy a seguir viendo al lente como tal y no voy a mirar a otro lado porque he visto comentarios muy graciosos, la idea es poder compartirles a ustedes este gadget así que rápidamente vamos a hacer un unboxing y te muestro rápidamente también cómo funciona este nuevo teleprompter que he adquirido para el canal así que vamos, aquí está como tal, la destapamos, ya por aquí de entrada tenemos una pequeña como guía rápida y mire ahí está, vamos a sacarlo todo de una vez si podemos perfecto, bueno ya por aquí no tenemos nada sino como una espumita de protección listo, por aquí ya hay una cajita yo creo que son accesorios que nos va a ayudar muchísimo para poder colocar nuestro producto, tiene diferentes soportes para nosotros poder colocar esto por ejemplo si utilizamos una cámara DSLR poder colocar esto en el lente este aro lo colocamos en el lente y simplemente ya podemos colocar la plataforma que ya lo miraremos como es, aquí está el soporte para el celular en caso de que queramos grabar con el celular y esos accesorios son para los diferentes lentes que pueda tener tu cámara o que tenga tu cámara por aquí tenemos otro sujetador para el celular, yo creo que es como un conjunto que ya lo miraremos rápidamente la gran ventaja es que este dispositivo cuenta con un control remoto porque ellos tienen una aplicación propia para poder manejarlo mucho más sencillo y por aquí abajo de todo esto, mírenlo, ya por aquí no tenemos nada más, viene muy bien empacado, muy bien protegido muy bien pues aquí está nuestro telepronter de la marca, bueno esta marca DSView como tal ustedes pueden observar, él tiene una pequeña protección o una tapa en caso que ustedes quieran transportarlo para que no vayan a dañar el espejo adicional, si yo lo giro, aquí está el orificio donde iría nuestro lente o nuestro celular en este caso con los soportes que pudieron observar y por aquí en la parte de abajo tiene tres orificios para colocarlo encima de un trípode esto generalmente para poderlo utilizar con el celular, que pues el celular no pesa mucho entonces puede sostenerlo acá en el tripié si es una cámara lo recomendable es utilizarlo en este orificio con el lente directamente, el tripié con la cámara no directamente acá porque el peso con la cámara puede afectar nuestro producto por eso es recomendable utilizar lentes fijos que no tengan, que no sean mecánicos o sea que al momento de encender la cámara salga el lente automáticamente no porque entonces puede tener problemas y dañar como tal el motor de dicho lente entonces es mejor colocar un lente fijo, o sea que yo prenda la cámara y no se salga ni entre sino que lo haga de manera manual así que simplemente lo que hago es alar acá y listo mire aquí está nuestro espejo donde pues vamos a ver nuestro ojo nuestro guión como tal directamente, esto iría de esta forma así y acá iría el tripié y por acá iría el soporte bien sea para el celular o en este caso el iPad que éste solamente tiene capacidad para un iPad de hasta 8 pulgadas hay unos mucho más grandes pero la verdad es que cuestan mucho más dinero así que bien, bueno, es sencillito, no tiene gran cosa pero nos va a ser de mucha ayuda al momento de realizar las producciones que hagamos en nuestro canal muy bien y pues de esta manera ya vamos a mejorar mucho más nuestra producción y ahora sí voy a mirar fijamente a la cámara simplemente debo pues tener en cuenta para que es cada botón del control para simplemente pues no estar distrayéndome mirando acá sino directamente a ustedes y lo que hago es poner a reproducir hacia abajo y ya ustedes pues cuadran la velocidad de acuerdo a como van leyendo el guión en este caso hola a todos y bienvenidos a Extra News de Orientador Móvil arrancando nueva semana la mejor información en tecnología y les cuento que las reacciones que esperamos de WhatsApp es la copia a las de Telegram en este caso si yo quiero por ejemplo dar un apunte adicional a lo que acabo de mencionar o de hablar aquí simplemente oprimo la tecla OK acá y listo puedo parar un momento decir un apunte espontáneamente y luego sí reproducir y sigo leyendo Google Chrome cambia su ícono por primera vez en 8 años y Facebook e Instagram podrían desaparecer en Europa todos los detalles aquí en Extra News no se desconecten porque vamos a continuar aquí en la sección de noticias bueno algo así ¿no? entonces bien una herramienta que si les interesa les voy a dejar el link en la descripción y pues nada amigos ya pueden ver ahora sí estoy viéndolos directamente y leyendo un guión como tal nada esperamos que les guste es una alternativa que les puede ayudar muchísimo no tanto si ustedes crean contenido genial sino de pronto para el trabajo externo si ustedes hacen videos para clientes pues simplemente pueden hacer un guión al cliente y ponerlos a leer ya así de sencillo pueden ustedes pues llevar a cabo una producción mucho mejor y con eso no van a tener tantos errores de pronto que si no tienen algún soporte o algún guión pues simplemente va a ser muy espontáneo si uno se equivoca demasiado y de esta manera pues ya vamos a evitar ese tipo de errores así que nada amigos esperamos que les haya gustado este pequeño gadget que hemos mostrado aquí en Orientador Móvil como siempre ya lo he mencionado desde el comienzo el apoyo de todos ustedes es fundamental dudas o inquietudes déjala en los comentarios soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.